Entonces, pues, si tienen dudas, comentarios, pues, ya sería hoy nuestra última sesión y, por supuesto, nosotros siempre vamos a estar disponibles para ustedes. Y, pues, adelante, maestro Arnulfo. Bien, hola, muy buenos días a todos, pues, y a todas, bienvenidos a este tema de la sesión número cuatro de este compañero de actividades en este curso taller, guía de referencia del sistema de gestión integrado y anexos. Entonces, en este día vamos a presentar los dos apartados que complementan el ciclo planear, hacer, verificar y actuar de la metodología PHVA. Bien, entonces, en esta participación que tendremos, bien lo comentaba la maestra Jaciel, cualquier duda que se presente con toda confianza, con todo gusto, están los medios de comunicación. Sí, sí. Consúltennos y cualquiera de nuestro grupo de trabajo tenga bien contestarles, ¿no? A cualquier instituto que tengamos respecto. Entonces, me voy a permitir presentar los temas que vamos a desarrollar en esta sesión. Por favor, nuevamente, antes de presentarles para poder registrar la evidencia gráfica de esta sesión, por favor, a todos aquellos que tengan la posibilidad de encender sus cámaras para tomar la fotografía correspondiente, por favor, encenden sus cámaras. Y hacemos la captura de la sesión del día de hoy. Vamos a dar unos minutos más en lo que se ponen guapos. Que sonrían, son muy serios. Y además sonrían, exactamente. Ya estamos ya casi en la ruta final. Uno, dos y tres. Ok, espero que una más y hacemos la captura. Ok, muchas gracias. Por ahí para comentarles, por ahí está disponible el video de la sesión del día de ayer, para que puedan ustedes consultar la retroalimentación del mismo, y también para solicitarles, ¿no?, y que puedan socializar esta información para sus compañeros en sus áreas de trabajo. Entonces, muchas gracias. Vamos a presentar el material de esta sesión. Por favor, nuevamente, les pido que me confirmen si se ve sin ningún problema el material. Ok. Sí, es correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, comentaba más, comentaba más de la sesión número cuatro, para presentarles uno de los apartados denominados evaluación del desempleo. Pues bien, ya lo mencionaba al inicio, ¿no? Este apartado aborda la etapa del verificar, del ciclo planear, hacer, verificar y actuar. En las sesiones pasadas ya hemos transitado por esos escenarios de la planificación, del hacer lo que ya planifiqué dentro de mis actividades, y ahora toca la etapa de verificar que esta planeación y esta realización de las actividades se están realizando como se dice que se deben realizar, ¿no? Y solamente es mediante estos apartados y las actividades que se desarrollan en estos apartados, es de que podemos generar un análisis para verificar el funcionamiento del sistema de gestión y también considerar cambios necesarios para cumplir con los requisitos establecidos, ¿no? desde la parte de la planificación. ¿Qué se pretende con este apartado? En este apartado es en donde se determinan las formas en que el sistema de gestión puede ser evaluado, ¿ok? y en esta evaluación pueden ser a todo el sistema de gestión o también a cada uno de los procesos a través de los procedimientos que están involucrados dentro del sistema. Entonces ya entramos en la fase en la cual visualmente estamos completando de cierta manera el ciclo de la mejora de acción. Pasamos desde el apartado 4 y el apartado 6 para poder atender el tema de planeación el apartado 7 y el apartado 8 para el AC ahorita vamos a tocar el tema de verificar en el tema de evaluación del desempeño y cómo se relaciona todo este tema para posteriormente adentrarnos al apartado 8 pero no hay que olvidarnos que todo este compendio de apartados pues también tiene un punto medular que es el 5 y verás y justamente ayer platicamos el tema de lo que se dicta en los documentos refleja una realidad pero en la operatividad se desarrolla de una manera diferente pero tiene mucho que ver el tema del apartado número 5 que ya vimos en una sesión pasada y es en este apartado justamente evaluación del desempeño que va de la mano con el 10 de mejora donde se realmente se presenta la evidencia de cómo se están implementando los procedimientos y cómo se están haciendo uso de las herramientas que proporciona el área de calidad para poder demostrar justamente el tema de la conformidad con los requisitos declarados en los procedimientos para los productos o servicios que están documentados entonces este tema si el apartado número 9 evaluación del desempeño la norma nos permite identificar tres puntos muy importantes el primero es seguimiento medición análisis y evaluación esta norma en ese apartado ¿qué es lo que nos pide? nos pide lo siguiente la organización tiene que determinar cuatro aspectos muy importantes ¿qué necesita seguimiento y medición? ¿cuáles serán los métodos para realizar este seguimiento y medición? ¿cuándo realizar el seguimiento y la medición? y además ¿cuándo analizar y evaluar los resultados? ¿ok? eso nos pide la norma en el 9-2 que es auditoría interna que justamente es un proceso que estamos ya en la antesala y que en la parte de la intervención de la maestra Anita es en este proceso en el que estamos de la planeación y ya vimos que la parte de la planeación es la parte medular para que una actividad llegue a buen término pero la planeación no es sencilla te vas a topar con muchos escenarios que te van a complicar el contexto y llegar al documento final ¿no? que se está elaborando y justamente esa es la riqueza de esta actividad ¿no? la parte de planear adecuadamente para que considere uno todas las aristas que se están presentando que se pueden presentar en el momento los cambios que van a surgir ¿no? este en este escenario y el tema de la auditoría interna la norma nos dice que es donde se evalúa el sistema de gestión de manera que se verifique el cumplimiento de los requisitos de las normas de referencia ¿ok? y los propios requisitos de la organización para que se demuestre la conformidad con estos ¿ok? entonces recuerden que cuando se habla en términos de calidad es un tema de dos partes o es conforme con los requisitos de la norma o no es conforme con los requisitos que marca la norma ¿ok? pues en esta parte esta auditoría interna justamente tiene que ser planificada y programada eficazmente dentro del desarrollo de este apartado 9.2 hay varios momentos en estos varios momentos se tiene que planear con antelación aproximadamente al menos con un mes de antelación a la ejecución de la actividad porque se tienen que desarrollar múltiples actividades en esta parte a ver maestra Anita te doy la palabra yo sé que tienes muchas ganas de participar porque justamente tú te encuentras en esta parte de la planeación de la auditoría interna adelante ok yo me regresaría a la parte de seguimiento medición análisis y evaluaciones 9.1 tenemos el anexo 11 y el 11A que el 11 es la matriz de los indicadores y el 11A es el seguimiento de los indicadores de desempeño entonces en teoría y de acuerdo a la guía cada procedimiento envía ahí con ustedes los avances de los indicadores semestral o anualmente según se haya declarado y me imagino que también la parte de medición de la satisfacción del usuario o sea aquí en la guía dice que es el anexo 5 mi pregunta con respecto al tema 9.1 es ¿realmente cumplen los dueños de los procedimientos de hacer el seguimiento de sus indicadores? porque yo recuerdo en auditorías pasadas ha sido uno de los hallazgos que más he observado que no llevan el control de si van o no avanzando en sus indicadores de desempeño y de cumplimiento esa era la pregunta ok vamos a dejar la pregunta gracias Anita por intervención vamos a dejar la pregunta en pausa para más adelante ya ver de qué manera el sistema está abordando estos apartados ¿no? del 9.1 porque si bien justamente el 9 se desprende de estos tres elementos ok que me mencionaba seguimiento medición análisis y evaluación satisfacción del usuario ¿no? más adelante vamos a ver cómo se abordan dentro de la guía de referencia ahorita es el tema de ver qué es lo que nos está pidiendo la norma ¿no? en sus generalidades sabemos que muchas organizaciones lo abordan de una manera diferente de acuerdo a su planeación estratégica y bueno la universidad cómo la aborda ¿no? y está la interrogante que ponemos en pausa cantito ¿no? ¿realmente se están midiendo los indicadores? ¿realmente se está generando la satisfacción del usuario? y bueno hagamos una retroalimentación de la sesión de ayer ¿no? que preguntábamos ¿se le preguntaba? se le da seguimiento ¿quién es el encarnado de dar seguimiento? bueno vamos a ir hilando la sesión de ayer con esta sesión para ir dando posibles respuestas ¿no? a ese tema ¿no? y va a ser una experiencia interesante porque seguramente muchos de los que estamos participando dentro de esa actividad ¿sí? están directamente relacionados con este tema entonces va a ser y los que no están directamente relacionados pues van a llevar ya una banderita levantada en decir tenemos que darle seguimiento a los indicadores tenemos que darle seguimiento a la satisfacción del usuario tenemos que darle seguimiento a las que nos diferencian ¿no? es esa parte ¿no? de enriquecer los comentarios de cada uno de nosotros entonces comentaba esta parte de la auditoría interna tiene sus particularidades yo insto a los auditores que están en esta sesión en este ejercicio de poder formarse y generar la expertise de auditores de calidad integrados ¿sí? generemos más horas de auditoría porque justamente esta generación de auditorías en participación de auditorías ya sea como observadores como acompañantes o como responsables de un ejercicio de auditoría pues les va permitiendo generar esta competencia y abonar para sus actividades no solo dentro del sistema de gestión no solo dentro del área de calidad sino inmersamente dentro de sus propias áreas ya pueden tener una visión diferente ya lo platicaban ahorita en la sesión previa en la charla previa ¿no? como auditores tienes una visión diferente ya de lo que puedas tener como un operativo ¿no? de una actividad como tal entonces yo insto a los auditores a que generen más horas de auditoría ¿no? justamente ese tema de que que días puedo participar como como auditor para ejecutar una auditoría que tengo que fechas o que horarios tengo disponibles es justamente este tema de planeación bien interesante que cuando ya tomas el rol de autor líder líder o auditor representante tienes que considerar todos estos escenarios y comentaba que se pueden presentar durante el proceso de planeación que se pueden presentar ya estando a momentos de liderar el plan de auditoría o ya en la ejecución de la propia auditoría y es ahí donde tienes que utilizar las herramientas que te proporcionan la calidad para poder darle seguimiento a la actividad ¿no? ese tema que la actividad se tiene que realizar eficazmente para que llegue a un buen término ¿no? y es ahí donde viene el comentario de la maestranita ¿no? en pasadas auditorías recuerdo que no se le daba seguimiento recuerdo que hay que complementar recuerdo que hay que fortalecer recuerdo que hay que verificar constantemente entonces te comento esa es la visión que te permite ese tema de la formación como auditor y en el 9.3 que es revisión por la dirección pues es un tema muy importante porque es donde la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de calidad a intervalos planificados ¿para qué? para asegurarse de su conveniencia adecuación eficacia y alineación continua de hacia donde busca ir la organización entonces por ahí ya tenemos los ejercicios y las experiencias de poder trabajar revisión por la dirección a través de un anexo como herramienta que proporciona el área de calidad y la pregunta también queda para ahí para por ejemplo para quienes han participado en este proceso ¿realmente se está atendiendo el anexo correspondiente como se debe atender? ¿realmente estamos colocando los resultados de la aplicabilidad de los procedimientos y sus anexos en ese anexo por ejemplo para decir el nombre ya del documento y la herramienta están las interrogantes ¿no? es un ejercicio de reflexión interesante para verificar ese apartado ahora bien estos son los puntos que nos pide el apartado 9 de evaluación del desempeño vamos ya abordándolo desde el documento institucional al día de experiencia tengo por ahí un micrófono encendido que me apoya mis compañeros así maestro Manuel puede apagar por favor su micrófono maestro Manuel puede apagar su micrófono el administrador de la sesión puede silenciar a todo mundo quien está quien está administrando la la sesión maestro Manuel estaba muy viciado su sonido favor de apagar micrófono muchísimas gracias ok creo que ya está no no tenemos iniciado su micro pero ya no tenemos la interferencia ok entonces avancemos vean entonces ahorita vamos a verificar cómo la universidad está atendiendo este apartado que es el nuevo evaluación del desempeño y vamos a iniciar con el 9.1 seguimiento medición análisis y evaluación y la guía de referencia nos marca lo siguiente la UNACH se asegura de que se aplican los métodos adecuados a intervalos planificados ¿para qué? para la medición y monitoreo de los procedimientos documentados que componen el sistema para cumplir con los requerimientos institucionales así como de los estudiantes usuarios partes interesadas demostrando la capacidad para alcanzar los resultados planeados ¿ok? entonces esta parte nos dice la evaluación de los procedimientos la evaluación del desempeño y la eficacia del sistema se realiza anualmente a través del anexo 11 denominado matriz indicadores del sistema de decisión integrado en este anexo número 11 pues prácticamente es donde están considerando que cada procedimiento que está documentado dentro del sistema envía o enviará a la dirección de gestión de la calidad ya sea de manera semestral o de manera anual los avances o la evaluación de sus indicadores ok ahora bien viene la pregunta ¿cómo hace cada área para hacer este análisis y medición o monitoreo de su indicado? el área de calidad no determina una herramienta obligatoria para hacer ese análisis existen múltiples herramientas dedicadas al análisis de lo que es el ámbito de los indicadores y también para generar ideas orientadas a la mejora de éxitos la pregunta sería internamente dentro de las áreas líderes realiza un ejercicio de revisión de estos indicadores donde utilizan alguna herramienta de análisis estadístico para determinar si los indicadores declarados en cada uno de sus procedimientos son los adecuados si están midiendo adecuadamente mi procedimiento entonces está la pregunta y ya lo comentaba la maestra en su intervención entonces tenemos la herramienta aquí viene un tema de si las áreas están realmente dando atención al 9.1 a la evaluación de su indicador a la evaluación de su indicador y si está determinado realmente si es el correcto para ese procedimiento realmente en la práctica en cuáles son los momentos donde se realiza probablemente esta revisión en un ejercicio de auditoría interna o en un ejercicio de auditoría externa o probablemente en un análisis de la actualización del procedimiento también cuando se revise el anexo 13A también se lleva a cabo esto porque se tiene que entregar en simultáneo es correcto ese va de la mano con el justamente con uno de los apartados que vamos a ver más adelante gracias maestra Sonia por el comentario entonces y la pregunta es ¿dónde se le da seguimiento a este tema? bueno dentro de la dirección de gestión de calidad se cuenta con el anexo 11A que es el seguimiento de indicadores de desempeño por procedimiento entonces estos indicadores están aglomerados en este anexo 11A para poder determinar cuál es el ahora bien cuál es el comportamiento de sus indicadores y recordemos que el cumplimiento de ese indicador va a poder también determinar el cumplimiento del objetivo de calidad por el cual está relacionado ese procedimiento y obviamente va relacionado al proceso por el cual también está relacionado ¿qué quiere decir con esto? que si mi indicador está llegando o cumpliendo su meta estamos abonando en conjunto con los demás procedimientos para que se logre ese proceso y ese proceso también en conjunto con los demás se pueda lograr el objetivo de calidad entonces si va a ser muy importante en este en esta actividad de análisis que hagan cada una de las áreas para con su personal que participe en el procedimiento entiéndase personal que participa como líder responsable del procedimiento ¿ok? responsable de calidad también y cualquier otra figura que participe dentro del procedimiento se puede hacer un análisis adecuado en la remisión de este apartado de los indicadores ¿no? para que bien se pueda reportar en el anexo 11 y se pueda dar el seguimiento adecuado a través del anexo 11A ¿qué es lo que llegan a revisar los auditores? obviamente el cumplimiento de las metas a través de los indicadores cuando audita esta parte del área que administra o que le da seguimiento al sistema de gestión también están verificando el valor como parte de la integridad de la información pues esta parte es muy importante de lo que es el apartado de evaluación del desempeño ¿ok? ¿qué es lo que nos permite determinar si cumplimos con el requisito 9.1 en su totalidad seguimiento medición análisis y evaluación porque si podemos visualizar en este anexo nos permite contemplar ¿sí? la meta la meta alcanzada el análisis de los resultados las acciones generadas y el impacto o beneficio del indicador que se haya documentado ¿ok? entonces es una actividad muy intensa no de tiempo no de sesiones sino intensa en el sentido que se tiene que determinar adecuadamente el indicador y ese análisis si no me van a dejar mentir los responsables de calidad cuando se hace este rol de asesorías nos detenemos un poquito más en el tema de los indicadores y se les hace el funcionamiento realmente los indicadores que tienes declarado en el procedimiento o los procedimientos son los adecuados para medir el desempeño del procedimiento o estás midiendo otra situación con el indicador es ahí donde viene este análisis al interior de la modificación del indicador la actualización del indicador o también ¿por qué no? agregar más indicadores que me permitan poder monitorear medir y dar seguimiento al procedimiento como tal para medir que su desempeño ese nada más con mencionar el 9 1 ahora bien el 9 1 punto 1 punto 2 es satisfacción del usuario y viene siendo la parte de la retroalimentación de los usuarios y dentro del sistema de gestión a través de los procedimientos se retroalimentación copila mediante diferentes métodos ¿cuáles serían estos métodos? pues bien en el caso de la de lo documentado en los procedimientos están descritos en el apartado 6 del anexo número 5 en la descripción de actividades que seguramente ustedes han podido detectar de los procedimientos que ustedes seleccionaron al final al final de la descripción de actividades van a encontrar tres apartados muy importantes donde le da seguimiento a través del anexo número 2 y ya lo veíamos en la sesión pasada el 2A y el anexo 15 entonces en esta parte se está considerando estas tres herramientas para poder recopilar la retroalimentación de los usuarios y están escritas ahí ok y de igual manera en cada procedimiento está determinada la temporalidad para realizar este tema del seguimiento y revisión de la información cada cuánto tiempo se hace el análisis de la retroalimentación de los usuarios si hay una temporalidad cuál es el mecanismo que se utiliza para poder reportar ¿no? al líneas del procedimiento los resultados de una encuesta se hace a través de un informe se hace a través de una tarjeta informativa se hace a través de reporte de resultados se hace a través de gráficas bueno cada área determina cómo se hace esta parte del seguimiento y la revisión de la información entonces una vez que las áreas han determinado y tienen todo este análisis de la información de todos estos temas ahora bien viene esta parte que comentaba la maestra Sol ¿sí? teniendo toda esta información se reporta al área responsable del sistema de atención integral ¿sí? que es la dimensión de gestión de la calidad institucional a través de esta herramienta que tenemos disponible que es el anexo 13A revisión por líderes y responsables ¿no? que se desprende de esta guía de referencia la pregunta la pregunta también entra aquí todos los responsables de calidad conocen de manera específica cada uno de los apartados de este anexo 13A otra pregunta los auditores que están participando en este curso de la calidad conocen de manera estructurada el 13A que se solicita a las áreas líderes para que ellos en un determinado momento cuando lleguen a auditar este apartado donde se refleja el 13A ¿sí? verifiquen y revisen no nada más es el cumplimiento del 13A sino que internamente dentro del documento se vea reflejada la aplicabilidad de todos los actos porque es bien importante decir oye una pregunta de auditoría ¿has cumplido con la entrega del documento 13A del periodo pasado? ¿se entregó en tiempo y forma? ¿se integró en tiempo y forma? ¿ok? ¿ok? digamos que así es una palomita pero bueno en un ejercicio objetivo de la auditoría ¿realmente se hace esta revisión minuciosa del 13A para poder verificar el cumplimiento de cada uno de los apartados? ¿ok? es una pregunta que se lanza ¿no? en la parte del ejercicio de la auditoría bien interesante anotar entonces bien en esta parte también va de la mano el de análisis y evaluación ¿por qué? porque este análisis y evaluación va relacionado con los siete principios de calidad y este siete principios de calidad es un tema básico de las primeras capacitaciones en términos de calidad ¿cuáles son los siete principios de calidad? de los cuales retomamos este más importante que la toma de decisiones sea basada en la evidencia ¿ok? ¿qué nos va a permitir tener evidencia? nuevamente insisto el apartado número cinco de los procedimientos nos va a permitir determinar la evidencia del cumplimiento del procedimiento a través de sus indicadores y nuevamente ¿ok? se registran en el anexo once matriz de indicadores del sistema de gestión integrado ¿por qué? porque en este tema se ve reflejada que hay planeación que hay seguimiento que hay medición que hay desempeño y que hay eficacia de ese o esos indicadores que están conectados en los procedimientos ¿ok? ahora bien si en un determinado momento no se alcanzan los resultados planificados en esta documentación de indicadores bueno habría que determinar cuál es el por qué no se alcanzaron esos resultados planificados y donde viene la aplicabilidad de llevar a cabo correcciones o acciones correctivas para que en un determinado momento se asegure la conformidad del producto o servicio maestra Anita una participación adelante si comentar volviendo a auditorías pasadas y también me ha tocado estar como acompañante en las externas esto que todo esto que estás mencionando es súper importante y cuando preguntas sobre los indicadores de desempeño o de cumplimiento y te dicen sí sí los alcanzamos o no no los alcanzamos y bueno y por qué no los alcanzaste y qué medidas tomaste para prevenir que no que no cumplas con tus indicadores o qué medidas correctivas pusiste en marcha para lograr alcanzar tus indicadores y a veces ahí se pierden porque saben hasta la parte de los indicadores hasta ahí ya más o menos porque ha sido un tema recurrente en las auditorías pero luego cuando empiezas a preguntar sobre acciones preventivas o correctivas o correcciones sobre la marcha ya ahí sí se pierden completamente entonces yo creo que eso es algo que se tendría que trabajar muy bien con los con los responsables y los operativos de los procedimientos gracias gracias por el comentario maestra si justamente ese tema es en la verificación de la auditoría haciendo el hilo del punto de auditoría con este que es análisis de evaluación es el justamente determinar estas áreas de oportunidad que se tienen para con las áreas responsables de los procedimientos si realmente sí se tienen identificadas acciones para para poder dar la atención al no cumplimiento de mis metas ¿por qué? porque si hago actividades si las realizo para poder llegar a mi meta planteada pero en ese contexto de que si las hago si las realizo no sé dónde documentarlas ahí tenemos una gran área de oportunidad aquí por favor en esta redacción de hallazgos ahora vamos a hablar en términos de auditoría en esta redacción de hallazgos o identificación de hallazgos pues ya están haciendo en esta revisión visual de la guía de referencia seguramente van a colocar este tema poder trabajar con los responsables de procedimiento para que justamente conozcan cómo y dónde documentar el seguimiento de sus acciones correctas a sus acciones de corrección de sus acciones correctivas ¿ok? que están realizando porque si las hacen es parte de su actividad es parte de su labor cotidiana ¿no? Maestra Anita adelante que se da la participación Maestra Cristi Muchísimas gracias muchísimo maestro mira con relación a esto y aterrizando porque ayer tuve la fortuna que me hablaba uno de mis compañeros que está aquí porque hice el comentario sobre el internet que es algo que dentro de específicamente en el anexo 13 donde estamos acá se tenía la observación de que aún cuando se nos haya gestionado facilitado un mayor acceso al internet existen las deficiencias haciendo esto como lo que digamos con el impacto un factor externo vendría siendo una amenaza para alcanzar mi meta pero aquí versa mi comentario en el sentido de que aún cuando tenemos detectado que es un factor externo que no depende de nosotros ¿cómo le hacemos ahí a auditores ayúdenme ayúdennos a nosotros los responsables a los responsables de procedimiento se tienen que poner lo que está pasando en realidad porque si embellecemos el documento nunca vamos a conocer la realidad de nuestros alcances en el sistema entonces para ustedes como como recetores de toda la información nosotros seguimos bien nunca tenemos problemas y cuando alguien viene boom se destapa la caja hay un millón de pegadas entonces es ahí donde se tiene que trabajar en una responsabilidad de honestidad yo le llamaría así para que para que se ponga lo que realmente es porque ya no depende de nosotros como lo hablaba con mi compañía con el ingeniero es externo pero si me afecta en la casa mi meta de poder evaluar a equis número de candidatos a invertir una una cátedra de la universidad es importante gracias 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 justamente ese tema la verdad que a mí me gustaría que en un determinado momento avancemos en una fase más arriba de la auditoría una auditoría con enfoque basado en riesgos ¿por qué? porque justamente es ese tema ¿qué riesgo hay de que no se tenga un requisito contemplado para que el procedimiento se lleve a cabo de la reforma? ¿cuál es el riesgo que implica a nivel institucional? no solamente para el área no solamente para el procedimiento sino cuál es el riesgo que implica esta falta de recurso y llamémosle de cualquier índole ¿no? pero insisto nuevamente en la competencia del auditor está justamente ese tema de identificar correctamente cuál es el hallazgo que se está detectando en este ejercicio de auditorio y es ahí donde hago el comercial el curso de redacción de hallazgos que se va a impartir en fechas próximas va a ser muy importante su participación participen o no participen en esta auditoría próximo a analizarse si va a ser muy importante que se lleven esa experiencia de cómo se redacta y cómo se identifica realmente un hallazgo para poder justamente identificar también correctamente cuál es el requisito de no conformidad que se puede detectar en un determinado momento ahora ya la auditoría ya no es insisto nuevamente con mi comentario anterior ya no es llegar y verificar si cumples con un documento es llegar y verificar si ese documento cumple con los requisitos necesarios que se están estableciendo para poder determinar si realmente se está haciendo un análisis adecuado ok pues van a estar por ahí gracias por tu participación maestra Cristin la verdad que ayuda mucho al departado y justamente para que todos los que están participando conozcan este contexto ahora bien en esta parte no me voy a tener tanto porque implica también al sistema de gestión ambiental ok esta parte lo va a abordar más a fondo lo que es el biólogo Jorge Cuello pero si es importante que lo conozca también en el tema del seguimiento y medición de sus actividades ok anuales tienen estos documentos institucionales declarados particularmente el de agendas ambientales a través del procedimiento promoción de la cultura ambiental ok y en el en el otro formato que tiene identificadas sus objetivos y metas ambientales si se me ve el audio ok gracias me estoy aquí agarrando el micrófono para que puedan escuchar correctamente no yo creo que si está bien gracias entonces en esta parte de los anexos o los documentos que están relacionados con ambiente también están las herramientas que proporciona calidad para poder dar seguimiento a este tema de el análisis y evaluación de sus indicadores para poder darle un seguimiento adecuado no abondo más en este tema para poder darles cabida a ellos que puedan ampliar con más detalle este apartado ok ahora bien otra parte que también es importante que conozcan que es esta instancia que conserva todos estos registros así como calidad tiene su 13A de revisión por líderes y responsables también para ambiente está el anexo 14C que es evaluación del desempeño del sistema de gestión ambiental que tiene que tener también sus particularidades como tal bien que es lo que se verifica en estas particularidades el cumplimiento que se determinen las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de las actividades que se mantenga el conocimiento y comprensión del estado de conformidad de las obligaciones del cumplimiento declaradas en el procedimiento o los procedimientos que participan en el tema de ambiente es un tema más extenso vamos a dejar mejor la participación de esta parte para los días que le competen las sesiones para el biólogo Jorge que también es muy enriquecedor porque ambos sistemas tenemos que verificar como auditores ¿ok? ¿cuál es el cumplimiento? ¿cómo se hace el análisis y evaluación de estas actividades para calidad y para ambiente? insisto nuevamente tenemos que generar la competencia para auditar ambos sistemas en esta parte de auditoría que hemos venido jalando el término en estos apartados anteriores tenemos que tomar muy en cuenta los principios de auditoría ¿sí? y hago mención a la norma la ISO 19.011 que seguramente los auditores recordarán de este curso que llevamos en fechas pasadas en el cual nos formamos para ser auditores justamente de estos principios ¿no? del principio de integridad del principio de presentación imparcial del principio de tener debido cuidado profesional del principio de la confidencialidad para seguridad de la información del principio de independencia ¿ok? del enfoque basado en la evidencia que recuerden que también lo retomamos en el apartado pasado entonces estos principios ¿ok? también tienen que estar relacionados con los auditores porque justamente son estas características propias del auditor que van a permitir que el auditor pueda desarrollar una auditoría adecuada a los procedimientos en una nueva fase de las auditorías otras organizaciones al poder determinar en la planificación de sus auditorías están contemplando otro tipo de principios o de criterios para los auditores nosotros como auditores tenemos también que considerar estos principios de auditoría tenemos que ser íntegros tenemos que presentar un tema imparcial para cuando vamos a auditar un área debe haber confidencialidad en la información que se está solicitando se está requiriendo al tener una evidencia ¿ok? porque esa evidencia nos va a determinar el hallazgo encontrado en este ejercicio de la revisión por entrevista ¿ok? y todos esos temas debemos tener mucho y el debido cuidado profesional del manejo de esta información entonces para ello justamente la universidad inicia su planeación cada año con el anexo 12A el anexo 12A es el programa de auditoría donde se elabora en el primer mes ¿ok? en donde se especifican justamente las fechas de realización de las auditorías internas y de las auditorías externas al sistema de gestión ¿ok? este es prácticamente el primer anexo en el cual se trabaja con la programación de las auditorías ¿ok? ¿qué se toma en cuenta para poder requisitar este anexo 12A? importante el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar así como los resultados previos de auditorías pasadas ¿ok? ahora bien una vez que se tiene ya la programación de en qué momentos del año se van a ejecutar auditorías se tiene que ir pensando en este documento ¿sí? que proporciona el área de calidad para poder definir ya una auditoría interna ¿por qué? porque en este documento se define el objetivo de la auditoría el alcance los criterios que se van a considerar para poder auditar este ejercicio ¿cuáles van a ser las fechas? ¿cuáles van a ser los horarios? el personal que va a participar en esta auditoría las sedes que van a ser objeto de auditoría ¿ok? los procedimientos que van a ser objeto de auditoría y el equipo de auditores internos que va a participar y justamente si hacemos un retroceso en las sesiones pasadas y recordando que el tema de la planificación es justamente el más importante ¿sí? es el momento donde visualizamos toda la información que está en los diferentes sectores e insisto nuevamente en mi comentario puede haber variaciones antes durante y después de este proceso de planificación y es donde viene la flexibilidad de que los responsables de la ejecución de la auditoría tengan estabilidad para poder tomarlas al vuelo ¿sí? y llegar a buen término entonces en nuestras auditorías internas hay una serie de etapas muy interesantes iniciamos con el anexo 12A con el tema de la programación anual avanzamos con el punto 2 que es la planeación una vez teniendo la planeación estamos del otro lado ¿no? porque justamente la planeación es la que te lleva más tiempo por lo que ya comentaba teniendo ya revisado validado y autorizado el plan de auditoría interna híjole viendo toda la parte de la difusión la socialización verificar que las áreas tengan información disponible en tiempo y forma verificar que el personal auditado cuente con el acceso correspondiente a la plataforma para los documentos institucionales dar el seguimiento a las áreas que van a ser auditadas a través de las áreas líderes para determinar que están aptos o que tienen toda la información a vida y por haber para que atiendan oportunamente la auditoría bueno ya toda esta parte del desarrollo ya es la parte viva ¿no? es lo que ya comentaba en la sesión pasada ya ver realmente el sistema de gestión integrado que está operando ¿sí? como dice que debe de operar a través de los coche es una semana bastante extenuante tanto para los auditores llámese auditor acompañante llámese auditor líder llámese auditor este representante llámese área responsable del proceso de auditoría porque todos tienen una actividad muy importante durante ese desarrollo al finalizar de esta semana extensiva o poco más de una semana de acuerdo a la planeación de actividades se tiene que generar un informe este informe obviamente es una recopilación de todos los insumos muy valiosos que tienen que documentar todos los actores que estén participando y posteriormente a este tema de tener el informe obviamente debe de haber un debe obligatorio del seguimiento de estos resultados de auditoría y al final obviamente el cierre donde ya estoy cumpliendo con lo que se está plasmando en estos informes de auditoría y ahí viene la pregunta realmente todos quienes participamos en este ejercicio tenemos conciencia de nuestra participación en todos los pasos de la auditoría o nada más mi participación queda en cumplir con que voy a auditar en cumplir porque soy auditor son preguntas fuertes porque realmente el rol del auditor no nada más se queda en la participación de un auditor donde viene la trascendencia de la participación de un auditor en la presentación de su informe de hallazgos de auditoría por eso justamente en importancia nuevamente del curso próximo de identificar adecuadamente un hallazgo de recopilar adecuadamente la evidencia de ese hallazgo maestra la carmelita de comitán por favor su micrófono perdón maestra gracias si voy es que estaba hablando cristi por eso me esperé adelante maestra mira yo he tenido la fortuna de formar parte del equipo auditor desde que inició la universidad este caminar por la senda de las normas hizo y justo platicaba con Jaciel sobre esto de que a lo mejor ustedes hasta se van a reír porque realmente lleva un poco a risa pero yo lo veo de esta manera ¿se acuerdan cuando el tío del hombre araña le dijo que ser un superhéroe conlleva una gran responsabilidad pues es lo mismo que ser auditor es una gran responsabilidad y es un honor de verdad formar parte del equipo auditor sabemos que lo hacemos por amor a la camiseta porque aquí no hay nada extra o sea todo por el mismo precio pero lo que uno aprende trabajando temas de calidad van a impactar no solo tu trabajo del día a día no solo los procedimientos que están en el sistema sino tu vida personal tu aproximación hacia la vida hacia cómo tomas las cosas que te vienen o sea es es un es otro otro universo entonces realmente si no valoramos formar parte de este equipo pues habría que replantearse algunas cosas ¿no? esa sería mi participación muchas gracias gracias maestra gracias gracias por el comentario por ahí tenía también la matada este Belén maestra Belén ok al parecer ya no bueno si bien es cierto esta parte que comentaba Anita de esta gratificación ¿no? de participar como auditor te genera muchos escenarios diferentes justamente en este ejercicio próximo que vamos a tener y lo comentaba en la sesión pasada en esta participación que hemos tenido con otras instancias que también tienen auditores ¿no? por ahí hay un grupo de auditores internos a nivel México donde hay colaboraciones hay participaciones hay cursos de capacitación de manera gratuita porque bien justamente lo comentaba la reza Anita es honorífico y esos auditores que estamos hablando de Latinoamérica también que hay participaciones están compartiendo su expertise por eso hablaba un poquito del tema de llevar la auditoría a otro nivel porque justamente en estos partidos de auditores que ya están auditando sistemas de decisión integrado con base en en uno con base en catorce en uno y con base en cuarenta y cinco mil uno ¿sí? auditar esos tres sistemas de manera integral es, híjole una experiencia que no se imaginan y nuevamente no nos sintamos mal el tema de que eso es honorífico no somos los únicos otros organismos otras instancias también el tema de ser auditores internos ¿sí? es justamente por amor a hablar y justamente este tema de amor al arte les ha permitido poder generar una competencia que la están explotando tanto es que la están explotando imagínense hay esta red de colaboración de auditores internos de calidad y en esta colaboración por aquí les voy a mostrar este tenemos ya ya mucho material mucho material para compartirles porque en esta colaboración de poder compartir la experiencia ¿sí? hemos estado recopilando de ahora sí cómo auditar objetivamente cada uno de los apartados de la obra ¿ok? entonces aprovechen esta encomienda que tienen como auditores y por qué no responsables de calidad también responsables de calidad también tienen también una visión que les da una competencia diferente a los auditores porque justamente un responsable de calidad tiene la visión holística de todos los procedimientos que están dentro de su área es una competencia que no cualquiera tiene como responsables de calidad también y el seguimiento y la comunicación que tienen para con los responsables del procedimiento para con el propio lío del procedimiento y su área ¿no? no cualquier este personal universitario lo tiene entonces hay muchas 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 ventajas de ser y participar dentro del tema de gestión de calidad avanzamos en esta parte vean en esta parte de la programación siguiendo un poco al tema del concepto de auditoría en el tema de la programación es muy importante no olvidar que en este objetivo de calidad que en este alcance que se está determinando tenemos que tomar en cuenta los recursos necesarios para que se lleve a cabo ¿cuáles son nuestros recursos necesarios? los resultados derivados de la revisión ¿ok? previa de las necesidades de la dirección para verificar el estado de cumplimiento del sistema y es ahí donde viene la parte de los insumos la notificación los resultados de auditoría externa los resultados de las acciones correctivas que están documentadas ¿ok? y las prioridades de la alta dirección de la organización en este caso de la universidad entonces solamente el tema de la planeación implica muchas aristas el tema de la programación también implica muchos escenarios ¿ok? y es por ello ¿sí? que cuando únicamente casos particulares que afecten la conformidad del sistema de decisión integrado se hace una auditoría fuera de la programación que se está realizando actualmente no hemos tenido un caso extraordinario que tengamos que hacer una auditoría que no esté planeada ¿ok? ahora bien en esta fase de planeación vean la dirección a través del departamento y el auditor representante eligen al auditor que básicamente es el responsable de la realización de la auditoría interna por este ejercicio de planeación que es muy focalizado y muy importante porque insisto tenemos que considerar muchas aristas ¿ok? porque este plan de auditoría se elabora en conjunto tiene que ser revisado o validado por el representante y aprobado por el representante y el departamento y aprobado por el responsable del sistema o sea tiene que cumplir sus bases y ya lo mencionaba previamente ¿qué tiene que tener este plan? el objetivo el alcance ¿ok? los procesos que se van a auditar los criterios de auditoría el personal que integra el grupo de auditoría ¿cuál va a ser su función dentro de este ejercicio? ¿ok? y qué actividades se van a desarrollar sedes a auditar procedimientos a auditar horarios que se van a auditar porque recordemos que también se cuenta con otras actividades dentro de las sedes se tiene que planear también adecuadamente entonces todo este tema de la planeación es muy interesante hasta la ejecución de la misma y los recursos que necesitan van a ser muy importantes entonces en este tema de decidimiento de la planeación el auditor representante en coordinación con el auditor líder define al equipo auditor ya esta parte de la planeación hemos llegado a una situación en el cual avanzamos en muchas cosas previas previas al auditor líder tenemos ya la relación de auditores en ese tema de confirmar a los auditores tenemos muchos cambios que se dan durante el momento y después del momento que ya se tenga la planeación pero justamente es esta planeación que se tiene que determinar adecuadamente ¿por qué? porque es donde contamos insisto nuevamente con el recurso humano disponible para la ejecución del auditor tenemos varios auditores pero tenemos pocos auditores que participan como expertos técnicos ¿y a qué me refiero como expertos técnicos? que estén informados como tal para auditar un proceso en particular o un procedimiento en particular donde digamos que tenemos esa gran área de oportunidad en auditar los procedimientos de ambiente tenemos una área de oportunidad para que auditores se puedan también formar en auditar estos procedimientos de ambiente y en un determinado momento también puedan ya auditar esos procedimientos como tal ¿me escuchan por ahí compañeros? ¿sí? sí sí te escuchamos Arne perfecto ok muchas gracias muchas gracias entonces vean toda esta parte de la planificación es muy importante porque una vez que ya la planificación está al 100 ¿sí? entre comillas porque insisto la parte de la planificación puede tener sus cambios durante su desarrollo ya cuando está completo y posterior a su liberación pero nosotros decimos bueno ya tenemos la el plan de auditoría listo ¿no? lo tenemos que ahora sí notificar a las áreas auditar y esa notificación se debe de hacer mediante un documento que se llama Nexo 12C hoja de notificación de auditoría donde se complementa con el plan de auditoría interna ok entonces una vez que ya las áreas están notificadas viene ya toda la parte del desarrollo que se tiene que realizar en las áreas que van a ser auditadas ok pero durante ese trayecto de la notificación y híjole les comparto porque es parte del ejercicio ¿sí? se reciben notificaciones de que derivado de actividades programadas previamente no pueden ser auditados en la fecha establecida como tal pero ojo ¿sí? se pueden reprogramar ok en esa reprogramación por eso la parte de la planeación el tema del auditor líder la competencia y expertise que tenga ese auditor con experiencias en autorías pasadas es muy importante porque justamente es esta habilidad que se retoma para poder ahora sí tengo que reasignar fechas tengo que reasignar auditores que estén disponibles para poder auditar en esa fecha tengo que hacer también el registro de esta modificación o esta reprogramación de la auditoría y tengo que documentarlas y tengo que notificarlas también al mismo tiempo entonces en esta colaboración que debe tener auditor líder auditor representante departamento de gestión de la calidad institucional pues obviamente es el es el fondo donde que se está desarrollando ¿no? en la ejecución de las auditorías que es lo que los que están al frente de la actividad pues no ven ¿no? ¿por qué? porque ya tenemos todos los documentos de trabajo que se van a necesitar todas las herramientas que se van a necesitar pero también necesitamos ¿no? e indispensable la colaboración de todos los recursos necesarios ¿ok? esta parte ya la había mencionado ¿ok? ¿por qué? porque al definir al equipo auditor y tener toda esta parte del objetivo los procesos las sedes a auditar la disponibilidad del tiempo y la competencia de los auditores ¿ok? cada uno tiene ya una responsabilidad asignada de acuerdo a su competencia y expertise puede ser un auditor responsable puede ser un auditor acompañante que se esté formando y esté fortaleciendo su competencia o puede ser un auditor observador ¿sí? ese auditor observador si ustedes recuerdan el curso de formación de auditores únicamente va a observar el proceso el auditor acompañante puede participar en la auditoría cuando el auditor responsable le pueda ceder esa batuta ¿no? de poder darle seguimiento a una auditoría pero esa parte de los momentos ¿no? en qué momento participas como observador en qué momento participas como acompañante y en qué momento ya participas como auditor responsable calidad en un determinado momento ya proporciona cuáles son las herramientas que yo como auditor tengo para poder darle seguimiento a las auditorías y estas son a través de las listas de verificación ok en el anexo 12E contamos con listas de verificación como herramienta de apoyo para cada auditoría interna en él van a poder encontrar si ya más o menos hicieron una revisión rápida de estos anexos ok listas de verificación que obviamente son de UPS opcional a criterio de cada auditor el auditor también en esta parte del desarrollo de su competencia es muy probable que en esta autoformación que pueda tener de manera independiente disponga de otros elementos para poder ejecutar su auditoría pero nosotros les damos esta herramienta como tal entonces ya lo decía en esta notificación ya se cuenta con todo el material ok entonces se hace la notificación del anexo 12E con al menos cinco días antes de que se ejecute la auditoría entonces como área de calidad estamos contemplando que haya un tiempo considerable de la notificación tomando en cuenta de que las áreas trabajan de manera continua si sus procedimientos también generan las evidencias correspondientes de acuerdos a actividad cotidiana también tienen disponibles todos los documentos necesarios para poder presentar su evidencia ok entonces sería un ejercicio normal el decir te voy a notificar con cinco días de anticipación y yo sé que tú tienes todo ordenado tienes todo debidamente identificado y únicamente cuando llegan los auditores vas a presentar la evidencia correspondiente ese para nosotros es el escenario ideal ahora bien haciendo un ejercicio de autorreflexión realmente sucede así en las áreas que van a ser auditadas dejó la la pregunta al aire ¿Quieres que te diga la verdad o te o te engaño? No adelante justamente esta participación es para que hagamos una retroalimentación a ver Sonia en tu experiencia como auditora porque ya ya has sido auditora líder ¿Cuál es tu experiencia? Platícanos compártelas Pues miren de lo planeado muy poca cosa se realiza bueno en algunas áreas se tiene que cambiar por ejemplo que no llegó la notificación de auditoría entonces que no se puede realizar la auditoría tienen otras actividades en ese tiempo que se tiene que realizar la auditoría entonces te pasan las auditorías para después o se cancelan como en el caso que ya comentábamos el día de ayer muchas cosas o de repente estás en auditoría y ya vas a auditas a un procedimiento y luego ya vas hacia otro procedimiento y el otro procedimiento no tenía ni siquiera el conocimiento que iba a realizar la auditoría entonces si son situaciones que pasan en tiempo real y tiene uno que en ese momento ir armando poco a poco el escenario para poder realizar toda la auditoría ¿sale? gracias y eso es de lo poco bien que se presenta ¿no? ella en el beneficio real va a estar Elizabeth adelante hola buenos días buenos días y de a cada uno una de las cosas con las que yo me he topado en la auditoría es precisamente el hecho de que el responsable del procedimiento no se encuentra el día en que se va a auditar y no hay otra persona que conozca el procedimiento esa es una de las cuestiones este que ha llevado a que se vuelva como bien lo dijo Sonia a reprogramar la auditoría pero entonces ahí se ve evidente que no hay una socialización del procedimiento ¿no? el hecho de que solo una única persona conozca ese ese procedimiento auditado y entonces cuando en el mismo procedimiento se va conociendo otras áreas involucradas y que podrían en un determinado momento este también ser verificadas lo voy a poner así ¿no? entonces este a mí me ha llamado la atención eso o que da la casualidad también que en ese en ese momento de la auditoría este ya lo mencionó Sonia se reprograman reuniones urgentes y no se puede atender o no está la persona que apoya ese es otro la persona que apoya a documentar el procedimiento los procedimientos o las actividades dentro del procedimiento ¿no? entonces este pues se desconoce el manejo de la información ¿no? creo que una de las cosas que los procedimientos nos dan es precisamente la sistematización de la información la organización de la misma tanto digital que ahora ya no tenemos como este voy a poner así este pretexto antes era mucho documento en papel y ahora podemos hacerlo de manera digital y tenemos que transitar a eso también ¿no? la sistematización de la información es muy importante para que nosotros tengamos y una más es el hecho de que tenemos que en algún momento ya lo dijiste tú el poder verificar ayer lo mencionabas el poder verificar las versiones de la formatería o del procedimiento en sí con todos sus anexos sabidos y por haber yo me he encontrado con anexos que son de versiones anteriores y cuando nosotros bajamos el procedimiento del sistema de gestión de calidad que está en una versión se supone actualizada y eso reconocemos que no baja la información de forma inmediata sino posterior a la auditoría se conoce la nueva versión o hay una mayor preocupación por conocer esa versión o nosotros mismos como auditores somos los primeros en decirles ya hay una nueva versión ¿no? y entonces es ahí cuando se hace la transición a los nuevos formatos al nuevo procedimiento o a las mejoras del procedimiento ¿no? eso es hasta el momento gracias gracias maestra adelante gracias a Cristo bueno en mi caso yo no soy ahorita aspiro a hacer los sueños de mucho tiempo antes pero diría pero me toca como responsable de calidad y créanme que es muy complicado porque les llega la notificación se les informa pero la gente está ah no tú eres el responsable de calidad aquí y yo no hago nada pero pues quieres ser responsable del procedimiento sí pero tú eres la responsable de toda la calidad hay que te auditen a ti son respuestas a las que nos enfrentamos o bien como alguien comentaba ah no si me toca mañana me enfermo meto permiso económico no hay la responsabilidad no hay el compromiso y le batean en mi caso como responsable en calidad el este usted disculpe este se enfermó y entonces eso a ustedes como auditores los atrasa inmensamente y llegamos a no estar auditados y esa también es una realidad que como tenemos el encargo de ser responsables de calidad ellos consideran o piensan que es a nosotros a quienes nos van a auditar y no a ellos y no se preparan no le dan la importancia gracias por tu comentario vean justamente este tema de lo que platicaban es de lo que adolece al parecer todas las organizaciones el tema de la toma de conciencia de su participación dentro del sistema de gestión integral y en el tema de la toma de conciencia se refiere a todos los niveles entonces en ese tema de la toma de conciencia las organizaciones se han enfrentado en que tienen que implementar acciones para que el personal pueda tomar conciencia de su participación insisto no solamente dentro de la operatividad de su procedimiento o dentro de la ejecución de sus actividades sino que sucede si deja de hacer su actividad que sucede o que impacto tiene si la actividad que realiza si no la realiza como debería de hacerse porque recordemos que su salida puede ser entrada para otra actividad en este tema del toma de conciencia muchas de las organizaciones y esta participación que les comentaba que hemos tenido en estos cursos es en donde se generan cursos de capacitación cursos de sensibilización para todo el personal pero únicamente cuando se ve afectada una parte muy importante de su actividad es donde realmente toman conciencia de la importancia de su participación no solamente para con el sistema de gestión no solamente para su procedimiento entonces es ahí donde ya empiezan a tener y lo comentaba por ahí en la sesión pasada la maestra Haciel de que se empieza ya a tener una curvatura de aprendizaje nivelándose ¿no? llegando a un mismo nivel en donde todo el personal involucrado ya tiene la misma competencia de conocimiento de su participación para con el sistema ¿no? porque decíamos bueno llegamos un momento en que ya la competencia de un personal rebasa ¿no? a otro personal pero bueno es una tarea intensa de sensibilización capacitación seguimiento concientización del personal una tarea titánica ¿no? que en este tenor justamente la dirección de gestión de la calidad institucional insisto en colaboración con todas las demás áreas se debe de generar estas energías ¿no? de poder lograr este tema del toma de conciencia por ahí este dejo el comentario entonces continuando ven como se genera mucha interactividad únicamente con este tema y hablamos perdón no me dio tiempo de levantar la mano adelante adelante ok un poco retomando lo que comentabas ¿no? ahorita ahorita en este momento ya voy en la tercera versión del plan de auditoría con todos los ajustes que he hecho y que ahorita tengo que volver a hacer ¿sí? por cuestiones de disponibilidad y tiempos y fechas ¿no? y todavía no lo no lo terminamos de aprobar y ya te digo voy en la tercera versión ahora imagínate ya una vez que está listo empiezan las adecuaciones ya con formato porque pues ya las áreas una vez que las notificas empiezan a levantarse las ronchas y todo lo que ya comentaron entonces hay que volver a o a cancelar o a reprogramar entonces afortunadamente nosotros ya aprendiendo de experiencias pasadas dejamos dos días libres para todas las reprogramaciones entonces eso nos está ayudando bastante ahorita con todos estos cambios que tengo que hacer el haber hecho esa programación inicial con estos este colchoncito nos está ayudando mucho ¿no? entonces esto es un poco el ejemplo de todo lo que estabas diciendo Armin de que es un proceso vivo ¿no? que va mutando que va cambiando que se va adaptando y pues es esto es como lo dijo Darwin o te adaptas o te mueres ¿no? claro claro y ese es el tema gracias maestra por tu participación y justamente ese es el tema ¿no? de esa sinergia ¿no? de colaboración que se que se genera para poder tener un producto ¿no? adecuado justamente a nivel institucional porque hay que considerar todas las aristas ¿no? maestra Eli tiene la mano levantada adelante nada más hay un comentario interesante en el chat que dice que otro de los puntos de vista es cuando dicen que son personas que se incorporan a las áreas o departamentos y que también se ve a la auditoría interna como una forma de sanción personalizada si sales mal en la auditoría y no como una herramienta que te permite identificar las áreas de mejora de tus actividades y por ende de todo el sistema nada más lo comparto ahí gracias por replicarlo maestra vean justamente el tema de la maestra Albenia es muy interesante porque tenemos que socializar el tema de que la auditoría sea una auditoría interna o sea una auditoría externa no se está auditando a la persona recordemos bien esta parte de que cuando auditores cuando hagamos esta reunión de apertura en la parte seguramente de los comentarios generales es importante dejarlo claro porque la auditoría no es llegar y evidenciar a la atención ok recordemos que estamos auditando un procedimiento que forma parte de un sistema de gestión se van a encontrar situaciones llamémosle hallazgos que se están dejando de ver lo que se están dejando de realizar y tenemos que encontrar cuál es la causa del porqué se ha dejado de realizar o se ha dejado de ver y justamente identificar la causa correcta es este tema de identificar adecuadamente el hallazgo de ese momento para poder documentar adecuadamente o redactar adecuadamente ese hallazgo ok recordar no se audita a la persona correcto para dejar de que el personal auditado sienta que va a ser vigilado no en que oye tengo temor porque me van a revisar si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con mis actividades no porque justamente en auditorías ese es el como que no van a llegar a auditar a mí que voy a contestar no maestra Eli adelante perdón deje la mano levantada una disculpa gracias entonces en ese contexto si va a ser muy importante remarcar remarcar y resaltar eso no se audita el sistema ok se audita el procedimiento y de lo que se encuentre se tiene que documentar el hallazgo obviamente si ese hallazgo es de recurrencia para muchas sedes de efecto de auditoría va a ir ligada a la no conformidad de un requisito particular de la norma ojo ok no va a julanito de tal no cumplió con tal cosa no no si ustedes revisan los resultados de auditoría y los informes de auditoría si no están relactados de esa manera y en este ejercicio insisto es muy interesante y cuando les toque ya este tema de ser auditor líder auditor representante y particularmente también el auditor responsable de una auditoría tiene una responsabilidad muy interesante porque es el que va a recopilar todos los hallazgos de todos de sus autores acompañantes ¿no? te puede indicar oye ¿qué quisiste decir acá con tu comentario plasmado? ¿no? interpretar este comentario ¿sí? para poder redactar adecuadamente el hallazgo híjole es una actividad catánica ¿no? mazónita adelante sí justo antes de que empezara la sesión de hoy estábamos comentando precisamente con Cristi ¿de qué manera pudiéramos sensibilizar a los operativos y a los responsables de los procedimientos de que logren ver la auditoría con otros ojos que no lo vean como como algo coercitivo sino más bien como una oportunidad de poder hacer su trabajo diario que hacen todos los días de una manera más sencilla más simple que les rinda más el tiempo que sus resultados sean más visibles no sé era justo lo que estábamos platicando con Cristi al inicio de que esto esta sensibilización tal vez tendríamos que juntar o lo que hacen ustedes que van a cada una de las áreas dueñas de los procedimientos y tienen sus cursos de capacitación tal vez contemplar dentro de los temas que van a ir a exponer a estas áreas pues la parte esta de sensibilizarlos de que la auditoría no es un castigo sino es la manera que tiene el sistema de detectar aquellas áreas que son susceptibles de mejorar esa es la manera correcta en la que habría que visualizarla gracias gracias por el comentario maestra justamente es este tema y la verdad que nosotros como dirección queremos esta parte de la colaboración de cada uno de ustedes en cada una de sus áreas porque justamente ese tema no a ver área líder cuenta con dos auditores y un responsable de calidad por decir un ejemplo aprovechanlos hace esta sinergia de colaboración tienen una expertise muy interesante en el cual justamente cada uno de ustedes pueden abonar a este contexto que bien comentaba la maestra en un primer ejercicio de en sus áreas sensibilizar en la plática oye sabes que mira que se participaron en un curso de calidad donde están planteando todo el contexto del sistema de gestión y mira es algo interesante nos marca la pauta de cómo el sistema va a ser próximamente auditado pero la auditoría va a relacionar al sistema nada más con descontactividad y es este tema de empezar a identificar de que es de que perdón de que no es la actividad que hago cotidianamente más lo que me pide calidad no es así es hacer mi actividad con calidad para cumplir todos los requisitos que se están estipulando para que ella cumpla con mi actividad adecuadamente y es este tema de la sensibilización por eso insisto cada uno de ustedes que están acá participando en este curso de ayer hay una actividad muy valiosa que pueden hacer en cada una de sus áreas y yo escuchaba la conversación que tenía la maestra Anita con la maestra Cristi y justamente ya hicieron por ahí una colaboración que van a hacer posteriormente y que me parece muy interesante porque justamente el resultado de esta colaboración seguramente va a haber algo muy productivo adelante un poco abonando a lo que decías hace un momento lo que se busca cuando tienes un sistema de gestión de calidad es que en el caso de las auditorías vamos a ir a constatar a verificar que realmente estás haciendo las cosas de tu carcer de tu tarea diaria como dices en el procedimiento que las haces eso es todo se acuerdan de la analogía que utilicé en la primera sesión del recetario de mi abuelita de que independientemente de quien sea la cocinera si te apegas a la receta el platillo queda exactamente igual de bueno pues eso es un procedimiento documentado en un sistema de gestión de calidad no importa quien cocine el platillo siempre va a saber bien va a tener calidad y va a ser al gusto del usuario de eso se trata entonces que no es una tarea adicional a lo que haces sino que realmente vamos a constatar que estás haciendo las cosas como dice tu procedimiento que se hacen eso es todo es correcto gracias maestra Anita entonces vean en esta parte donde ya hemos practicado bastante de este contexto de la auditoría ahora vamos a situarnos ya en la ejecución vean en la ejecución obviamente tiene sus momentos también inicia con una reunión de apertura el auditor que tenga la figura asignada como autor responsable ok tiene que llevar a cabo de la reunión de apertura obviamente en esos momentos la reunión de apertura se realiza en un ámbito virtual pero tiene prácticamente casi las mismas particularidades que tiene una reunión de apertura de manera presencial en esta reunión de apertura que puede participar el titular del área responsables de los procedimientos personal también que esté de apoyo al procedimiento o también personal que esté observando cómo se ejecuta la actividad el auditor responsable tiene que exponer cuál es el objetivo de la auditoría cuál es el alcance de la misma tiene que confirmar que se cuenta con los recursos y facilidades necesarias y que estén disponibles ok es muy importante también en la parte presencial cuando se hace una auditoría por ejemplo si vas a auditar un laboratorio tienes que tener con todos los requisitos indispensables que necesita acceder al laboratorio ¿no? esa parte es muy interesante en la parte virtual pues obviamente el área tiene que contar con todos los recursos necesarios conectividad contar con todas las herramientas que permitan presentar la evidencia en su momento dado y si no tal vez posteriormente si el auditor te brinda las facilidades para que posterior tú le puedas mandar la evidencia ok adelante pero justamente es la reunión de apertura donde se determina en este tipo de situaciones ok entonces en esta reunión de apertura el auditor propone cuál va a ser la secuencia de esas actividades cuál va a ser la duración de la misma y en qué momento se va a ejecutar la reunión de cierre ok y también en ese momento es cuando el auditor responsable debe de presentar a su equipo auditor quienes van a ser auditorios acompañantes que tienen la posibilidad de poder participar en la ejecución de la auditoría quienes van como auditores observadores únicamente que pueden ver pero no participar ok entonces justamente todo este tema lo tiene a cargo el auditor responsable bien en este tema cuando es presencial se tiene que documentar en el anexo 12G hoja de apertura y cierre para aquellos que ya tuvieron la experiencia de la auditoría pasada que fue justamente nuestra primera experiencia de la auditoría en un formato virtual el anexo 12G nos da básicamente todas las facilidades para poder registrar quienes son los que asistieron en esa reunión de apertura para poder dejarle evidencia placer entonces una vez de que ya se determinó la reunión de apertura y se determinaron todos los requisitos habidos y por haber y ya se documentó la reunión de apertura ahora bien viene la parte de la ejecución ok en la ejecución es un proceso de entrevista con el personal involucrado que va a ser auditado insisto la parte de la entrevista se va a desarrollar conforme a la expertise y competencia que deba tener el auditor ok dentro de esta entrevista es interesante ver también cómo se desarrolla la auditoría porque justamente en esta plática que tengas con el con el entrevistado tú vas a desarrollar de qué manera vas a poder aplicar las listas de verificación o el instrumento que consideres pertinente para poder recabar si estos registros correspondientes y verificar en esa recabación de evidencia que realmente se esté cumpliendo la implementación de los procedimientos ok dentro del área que está siendo auditado entonces es esta habilidad que el auditor justamente debe de tener en ejecución de la auditoría una vez de que ya se completó el proceso de ejecución se recopilaron todas las evidencias se documentaron los hallazgos en las notas del auditor bueno viene ya la parte de la reunión de cierre ok en esta reunión de cierre que que lo ideal es de que estén presentes todos los que participaron en la reunión de apertura para que conozcan en ese primer momento si como nos fue en la auditoría ok es donde el auditor responsable puede presentar los resultados generales de la auditoría ok y aclarar cualquier duda que se presenta entonces en esta reunión de cierre si donde el auditor responsable presenta de manera general el resumen de los hallazgos encontrados ok entonces en esta reunión de cierre el auditor únicamente presenta los hallazgos y no aconseja no sugiere en un determinado momento porque porque se puede prestar a malas interpretaciones en un determinado momento en que el área auditada puede decir no es que el auditor que me vino a auditar me comentó que pudiera hacer este tema o pudiera hacer esta acción cuando realmente estamos hablando de hallazgos y recuerden que hallazgos no necesariamente van a ir definidos a un requisito de la norma puede variar puede variar porque hay que contemplar las notas al pie de cada requisito entonces son comentarios generales son hallazgos encontrados y eso fue la radiografía de lo que se encontró en el momento ok entonces una vez que se hace la reunión de cierre el auditor asignado como responsable es el encargado de elaborar el reporte de hallazgos del área que auditó considerando las observaciones que su PIB auditor le haga llegar una vez que el auditor responsable hizo la recopilación y análisis de lo que le reportó su auditor acompañante ok genera su reporte de hallazgos y lo debe de compartir con el auditor líder en su momento para que el auditor líder vaya recopilando todos estos hallazgos e insumos de todas las auditorías que tiene el auditor para que pueda ir avanzando con su reporte de auditor ok ahora bien entonces una vez que el auditor líder ya tiene todos estos insumos de sus auditor responsables ok con todos los hallazgos encontrados debidamente redactados ok nueva comercial importante su participación en el próximo curso que vamos a tener porque justamente este tema de que el auditor líder pueda leer lo que el auditor responsable le está reportando lo que encontró en esa área es en este tema de la redacción en donde al auditor líder se le facilita la interpretación para poder alinear ese hallazgo a un requisito de la norma y poder justamente estructurar adecuadamente el reporte de auditoría interna y en su momento los reportes de hallazgos por áreas respectivas ok entonces este reporte de auditoría interna tiene sus particularidades y como mínimo ese reporte si ustedes ya revisaron la estructura del reporte de auditoría interna van a encontrar que tiene los nombres y firmas de quienes participan en la auditoría tiene que tener el objetivo y el alcance de la auditoría lo mismo que se refleja en el plan de auditoría ok debe de contar las fechas y lugares auditados la relación del personal que fue entrevistado durante el ejercicio de auditoría ok cargos datos de contacto ok el número de hallazgos encontrados el resumen por cada uno de los procedimientos que fueron revisados cuáles fueron los criterios establecidos que se determinan en el plan de auditoría esta descripción de los hallazgos que se encontraron y las conclusiones ok y van a encontrar cuáles fueron las no conformidades cuáles fueron las conformidades si hay oportunidades de mejora van a encontrarlas en el reporte de auditoría e insisto todo todo documentado y orientado al sistema de gestión y a los procedimientos es muy importante este remarcar ok entonces una vez que se cuenta con el reporte de auditoría ok este reporte de auditoría se socializa a los líderes de procedimiento no únicamente a las áreas que fueron auditadas porque es importante que todas las áreas que participan en el sistema conozcan cuál es el resultado de esta auditoría por eso yo comentaba la vez pasada no necesariamente únicamente el reporte de auditoría debe de ser conocido por las áreas y por el personal que fue entrevistado sino para todas las demás eso es muy importante contemplar qué actividad nosotros solicitamos que sea de colaboración una vez que se hace esta notificación del reporte a las sedes líderes vía correo institucional solicitamos también a responsables de calidad que repliquen esta notificación de que el reporte de auditoría se encuentra disponible para su consulta y descarga no únicamente a las áreas que fueron auditadas sino que a todo el personal que integra el área auditores también que pudieron participar en la auditoría también deben de conocer cómo nos fue en esta auditoría interna ok ahora bien una vez que ya se presentó el reporte de auditoría interna hay un seguimiento tenemos que darle seguimiento a las no conformidades detectadas en un ejercicio de auditoría este ejercicio de auditoría del seguimiento se realiza a través del anexo 10A que es el formato de seguimiento de acciones correctivas y es donde también nosotros con manera de calidad tenemos que registrar qué acciones realizamos para poder atender una no conformidad derivada de un ejercicio ya sea de auditoría interna o de auditoría externa tenemos que decir quién es el que levanta la acción tenemos que considerar las fechas propuestas de cierre de esta acción tenemos que considerar que en una próxima revisión se tiene que revisar si se mantiene cerrada o si todavía se encuentra abierta esa no conformidad y anotar correctamente las observaciones entonces y es ahí donde nos encontramos que todavía probablemente en un proceso de planear hacer verificar y actuar nos quedamos todavía en el verificar ok y todavía estamos en ese pasito de actuar o pasamos probablemente en ese pasito de actuar y volvemos a darle ese nuevo ciclo ¿no? y bueno es la parte de este sistema que yo comentaba en una sesión pasada de tener un sistema de gestión de la calidad que esté constantemente vivo operando el personal que esté constantemente participando justamente se ve en el resultado de un ejercicio de auditoría ok viene ahora el apartado 9.3 que es revisión por la dirección ya lo practicamos en un inicio pero ahora vamos a ver cómo se empieza a desprender vean la rectoría y la dirección de gestión de la calidad revisa anualmente en el último trimestre del año particularmente el sistema de gestión integrado de la ONATS para asegurarse de que justamente el tema de la conveniencia adecuación y eficacia continua y justamente con el objetivo de analizar el reporte final ok se puedan emitir resultados para mantener y mejorar este sistema de gestión del cual estamos hablando entonces en esta información que las áreas deben de considerar para poder atender su 13A es muy interesante contemplar la siguiente el estado de las acciones vistas en la última revisión por la dirección pongamos un ejemplo recientemente se solicitaron a las áreas líderes el anexo 13A ok y seguramente estas áreas líderes consultaron si las acciones de su anterior revisión por la dirección estamos hablando de su solicitud revisión por la dirección 2022 debieron de haber consultado su entrega de revisión por la dirección 2021 ok para poder dar el seguimiento correspondiente qué otra parte tienen como insumo los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión integral ok y la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión institucional no solamente estos elementos de estos elementos se van a desprender los siguientes reporte de quejas y sugerencias reporte de no conformidades y acciones correctivas resultados de las auditorías satisfacción del usuario y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes dentro de cada uno de los procedimientos reporte del cumplimiento de indicadores la adecuación de los recursos reuniones de calidad realizadas dentro del área para mejorar el procedimiento o los procedimientos que tengan documentados la eficacia de las acciones documentadas para abordar los riesgos y las oportunidades determinadas en su anexo número 3 y las oportunidades de mejora que hayan detectadas no solamente dentro del área responsable del procedimiento sino también dentro del áreas de aplicabilidad de ese procedimiento que se den oportunidades de mejora entonces todos estos insumos el área líder del procedimiento de los procedimientos debe de contar con ellos a través de los anexos que ya hemos visto durante estas sesiones y es ahí la importancia de que oye no le estamos dando seguimiento a la satisfacción del usuario por consiguiente si no se le está dando seguimiento cuando se hace la solicitud del 13A y en el apartado correspondiente solicite resultados del seguimiento a la satisfacción del usuario que va a colocar del área ok es nada más para hacer un ejercicio de reflexión del anexo 13A entonces en esta parte de ya contar con el 13A de todas las áreas y de todos los procedimientos bueno se integra un único documento ok el documento es el denominado revisión por la dirección que tiene que tener este tema de mejora de la eficacia del sistema y sus procesos la necesidad de aplicar recursos humanos materiales y financieros que las áreas están reportando y cualquier necesidad de cambio en el propio sistema de gestión ok por eso es importante que cada líder realice el análisis del comportamiento y resultado final de cada procedimiento insisto el 13A es un insumo muy importante ¿por qué? porque el 13A les va a permitir a las áreas líderes y a los titulares tomar decisiones estratégicas para que sus áreas justamente puedan tener este avance adecuado estratégicamente ok entonces en esta integración del 13A la dirección de gestión de calidad ya lo comentaba elabora el 13B reporte de revisión por la dirección en el cual una vez teniendo este 13B que es la radiografía del sistema de gestión de todas sus áreas líderes porque es donde están presentando requisitos de tal situación entre otras cosas se presenta ante el tema del CCP que obviamente es aquí donde se determinan acciones para la mejora del sistema de gestión integral para la parte de ambiente ellos también se agarran del anexo 3C revisión por la dirección del sistema de gestión ambiental donde también se presentan estas situaciones de cómo se plantea el sistema de gestión ambiental y su radiografía dentro de las áreas que participan dentro del sistema de ambiente este es el 13A para que vayan conociendo cada uno de sus apartados vean en la parte superior si está solicitando al estatus ya sea cerrada o abierta de acciones de mejora o acciones correctivas determinadas en la revisión anterior prosigue aquellas cuestiones externas o cuestiones externas identificadas para el procedimiento que has estado comentando en ese momento a través del anexo 3A también se requiere el porcentaje final de satisfacción del usuario y o partes interesadas resultado del método especificado en su propio procedimiento ¿qué más apartados nos pide el 13A anotar en ese apartado el nombre de cada indicador establecido en su procedimiento y su porcentaje o resultado alcanzado según su fórmula de medición asimismo anotar en qué porcentaje se ha cumplido la meta establecida ¿qué más? posteriormente se solicita el tema de el total de las quejas y el total de las sugerencias recibidas cuántas fueron atendidas y cuántas no atendidas y obviamente por consiguiente las que no fueron atendidas se les da seguimiento en el anexo número 2A seguimiento de quejas y sugerencias nuevamente solicita el total de productos o servicios no conformes identificados y describir obviamente ahí mismo cuáles fueron los más frecuentes si ustedes recuerdan el anexo 15 viene esa parte en la parte posteriormente si tuvieron no conformidades anotar en la tabla no conformidad los datos de la auditoría a la que corresponde la no conformidad este apartado en este análisis que se hace de todos los documentos que se presentan como herramientas pues se ha detectado que en los resultados de auditoría ya sea interna o externa muchas de las no conformidades no van focalizadas a un procedimiento son raras aquellas no conformidades que vayan enfocadas a un procedimiento como tal o sea si se han encontrado pero son escasas entonces muy probablemente los anexos 13A en este apartado vayan de cierta manera un no aplica para ese anexo 13A que se está entregando porque ¿qué es lo que encontrábamos? lo que hacían por ejemplo es copiar los resultados de la auditoría tal cual estas fueron las no conformidades aunque no le aplicaban a ese procedimiento fue el resultado que el documento que pudieran ser de unas 2 3 hojas máximo se convirtiera en 5 entonces habría información muy repetitiva que no tenía un valor realmente adecuado para este anexo ¿ok? entonces maestra Sonia adelante sí ahí yo tengo una inquietud aunque no sea para el procedimiento ¿sale? acuérdense que son no conformidades al sistema entonces si esas no conformidades afectan al sistema de gestión integrado afectan a nuestro procedimiento entonces lo que podemos hacer ahí es nada más poner cuáles fueron las no conformidades ¿sale? sin poner verdaderamente todo la extensión que tú dices porque sí afectan al procedimiento aunque no estén dirigidas específicamente a un procedimiento gracias en este análisis que se que se realiza los documentos justamente vamos a revisar ese tema ¿qué tan viable es tener este apartado o o adecuarlo justamente para lo que mencionas ¿no? para que se pueda considerar como parte de los insumos del anexo 13a de cada procedimiento pero ya en este análisis que se haga al interior de la documentación de todo el sistema y es importante que este comentario que bien realizas que en sus anotaciones puedan considerarlo también como parte de mejora a los anexos de la guía de referencia porque es una este es una es un punto ¿no? que ya lo están viendo por los como ojos externos como auditor que para nosotros nos abona bastante ¿no? en este análisis que realizamos de los documentos de la guía de referencia ¿ok? gracias gracias a Sony también es importante especificar si los recursos necesarios del procedimiento han sido adecuados o convenientes ¿ok? y aquí nos presenta cuáles son los recursos si se tiene alguna insuficiencia de este recurso especificado tienen que indicarlo ¿ok? es muy importante que lo indiquen porque aquí es donde si no lo documentan ¿ok? es como si estuviéramos hablando al aire ¿no? hay que documentarlo en este anexo 13A es la herramienta que tienen disponible para poder decir esos recursos que yo plasmé en mi procedimiento si no son los adecuados o tiene que haber una actualización correspondiente o si son los adecuados pero necesito este fortalecerlos ¿no? por llamarlos de alguna manera el otro tema es especificar si las decisiones o estrategias planificadas en el procedimiento para minimizar los riesgos han dado los resultados deseados si se han levantado acciones especificar en la tabla de estatus de esas acciones si se mantienen cerradas o continúan abiertas especificar también si las oportunidades planificadas en el procedimiento han dado los resultados deseados si se detectaron nuevas oportunidades especificarlas y anotar las acciones estratégicas a implementar ¿bien? por ahí muchas de las áreas que han tenido adecuaciones en su estructura también en su reasignación de la actividad a otra área justamente han atendido esa necesidad en ese apartado ¿no? hay que mencionarlo porque justamente de ahí es donde se retoma también esta evidencia del donde estuviste y ahora donde te encuentras ¿ok? y también es importante anotar las propuestas de mejora del procedimiento con base en los resultados obtenidos necesidades de un cambio relevante en el procedimiento necesidades de recursos en este tema de personas infraestructura ambiente laboral recursos de seguimiento y medición o conocimientos y también competencias del personal ¿para qué? para que justamente este tema de la implementación adecuada del procedimiento se realice de la mejor manera ¿ok? entonces sugerencia en cada una de las áreas responsables de calidad de sus procedimientos revisen a ver cómo está estructurado el 13A ¿cómo tengo estructurado este 13A de este procedimiento? ¿tengo los 13A de los procedimientos de mi área en mi carpeta de evidencia como responsable de calidad? ¿ok? están esos interrogantes auditores revisar los anexos 13A de las áreas líderes que tengan objeto de auditoría a ver qué tal están en este dominio del 13A ¿ok? en el apartado 10 ya para ir concluyendo esta participación que todavía estamos en buen tiempo nos está solicitando que la UNACH determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para cumplir los requisitos de los usuarios y aumentar su satisfacción ¿cómo se hace al interior del sistema de gestión a través de la guía? mediante la implementación de correcciones que se hacen en el momento mediante la documentación de acciones correctivas ¿ok? a través de la mejora continua a través de los cambios y avances que se van presentando durante esta durante este análisis revisión de los procedimientos asesorías también a las áreas a la innovación y reorganización de toda la estructura de los procedimientos ¿ok? por eso seguramente ustedes van a encontrar que en la parte de la documentación oye ¿sabes qué? pero si recientemente acabo de revisar que teníamos esta estructura y ahora tenemos otra estructura bueno se tienen que considerar estos cambios ¿no? que se están presentando dentro de la organización y todos estos cambios que se presentan justamente orientados a la mejora para que logremos los objetivos que esperamos ¿no? dentro de los objetivos declarados en el sistema ahora bien en la parte de no conformidad y acción correctiva ¿ok? ¿dónde se están produciendo? ¿ok? para nosotros los insumos que se tienen para poder documentar esto es a través de los servicios no conformes a través de las quejas y sugerencias a través de lo que se está documentando en riesgos y mejoras a través de las auditorías internas y externas ¿ok? es donde estamos teniendo insumos para poder estar en este tema no conformidad y acción correctiva y estas las pueden encontrar dentro del anexo 15 obviamente las pueden retomar desde el anexo 2 las pueden retomar desde el 2A que es el formato de seguimiento y también dentro del anexo número 10 entonces estos elementos que estamos presentando les permite a las áreas líderes poder atender este tema de la acción correctiva son elementos muy importantes que no hay que dejar de ver como documentos complementar yo decía en la sesión pasada que la mejora continua no se detiene entonces en la universidad estamos identificando a través de la dirección de gestión de la calidad institucional múltiples áreas de oportunidad resultado de justamente este tema que platicábamos de la evaluación del desempeño de los procedimientos y de la revisión por la dirección tanto es de que de esta revisión por la dirección que se solicitaron a las áreas líderes en el mes de octubre noviembre si no me fallan las fechas este hay mucho resultado hay mucho resultado que muy seguramente en una próxima adecuación de los documentos del sistema van a encontrar muchas mejoras y es ahí donde también derivado de este curso taller vamos a tener muchos insumos para también estar en ese tenor de la mejora continua ok pues bien esa sería la participación de estos dos apartados ok para poder ir cerrando la participación de la dirección de gestión de la calidad institucional dentro de esta guía de referencia cerramos la sesión abrimos el espacio para los comentarios previos a que les presentemos la actividad de esta sesión que van a ver que va a ser muy interesante pero bueno dejo abiertos los comentarios para que pudiéramos compartir ya e intercambiar este yo insistiría yo insistiría en que nos hagas la relación de los entregables por favor está ahí como prioridad ok sí gracias por recordarlo bueno compañeros abro los micrófonos adelante justamente es este tema de tener esta interacción para con ustedes de esos apartados que estamos sí un comentario más otro de los anexos donde podemos tomar una para las mejoras la mejora continua también es el anexo número 3 porque dependiendo de la severidad severidad y la probabilidad de ocurrencia ya este nos va a determinar que se haga una acción correctiva para poder este solventar que no hemos cumplido con eso verdad entonces eso también ahí lo podemos tomar en cuenta es correcto muy bien gracias maestro Sonia por el comentario compañeros platíquenos que les ha parecido esta participación de la dirección para poder presentarles a ustedes y que conozcan de una mejor manera la guía de referencia entendemos que este conocimiento no lo han tenido todos que participan en el sistema y justamente esa es la intención que tanto responsables de calidad como auditores conozcan de una manera complementaria integrativa la guía de referencia y la aplicabilidad de sus anexos para que ahora sí en la parte de apoyo a los responsables de procedimiento y los auditores para poder fortalecer su competencia dispongan ya de una herramienta muy importante y ya tengan el conocimiento de cómo trabaja la guía de referencia en el acompañamiento de las normas que tiene el sistema de gestión integrativa ok entonces alguna participación más dudas y buenos días adelante marzo sí este pues siguiendo las las diapositivas pues yo lo voy comparando con los procedimientos que seguimos aquí en mi área de trabajo que es la de la Secretaría General y sí leyendo un poco pues comparándolo con nuestros procedimientos pues veo que en el anexo 13 y como decía de de integridad en las presentaciones también siendo autocríticos pues sí hay hay cositas que sí hay que que hay áreas de oportunidad por ejemplo los los indicadores del anexo 13 pues veo que tal vez los indicadores de de desempeño no van tan de la mano con las con lo como lo evaluamos en quejas sugerencias que con nuestros usuarios que nuestros usuarios su opinión ahí no impactaría tanto con nuestro indicador de desempeño entonces aquí es un área de oportunidad de que hay que reorientar un poco tal vez las preguntas o aumentar indicadores de desempeño para que vayan de la mano y así el procedimiento pues pueda ser perfectible entonces es un es un buen ejercicio y lo vamos a aprovechar para irlo mejorando super bien gracias por el comentario maestro justamente esa es la intención ¿no? de ver de ver esta área de oportunidad en mis procedimientos en los procedimientos en los cuales participo que también puedo ayudar a otra área para poder darles este plus ¿no? desde mi perspectiva como auditor para poder mejorar los documentos esa es justamente una de las intenciones de este porcentaje ¿ok? ¿hay un comentario más compañeros? quejas sugerencias felicitaciones se reciben todo tipo de yo quiero felicitar Gustavo adelante este Sonia también tiene un momento este Gustavo adelante ¿cómo estás? voy yo muy buenas tardes buenos días todavía a todas y a todos pues nosotros digo ahora con este curso me he dado cuenta como dice ahí el maestro Daniel que si nos hace falta hemos encontrado una mejora para para auditar ¿no? para las próximas auditorías me he dado cuenta que me hace falta mucho todavía ¿no? este muy interesante todo lo que lo que han compartido ustedes este y pues los felicito el año pasado o el antepasado no recuerdo eh antes de la de la auditoría eh ah no más bien con la auditoría eh virtual con la con la en línea que se hizo yo recuerdo que me pidieron de favor el el área responsable ¿no? de decir eso antes extensión universitaria todavía éramos extensión universitaria este darles así como una capacitación yo dije bueno yo te voy a capacitar ¿no? si al final a mí me quedan me quedan todavía como al aire muchas cosas ¿no? pero creo que que fue un buen ejercicio ahora me siento más capacitado que antes eh y no sé en qué posibilidades hay de que nosotros que tenemos ya la formación de auditores eh podamos apoyar a nuestras áreas ¿no? en este caso servicio social eh con 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 todos los procedimientos no creo que también tiene nada más uno eh cultura eh un VDS en fin todos los responsables de los procedimientos este ir paso a paso es es este enseñarles que lo que decía Anita ¿no? al final es hacer bien su trabajo siguiendo nada más el manualito ¿no? este y ver también oportunidades de mejora ¿no? eh prácticamente más o menos en ese tenor fue un poco la platita del año pasado recuerdo con ellos y pues espero espero hacerla ahora con lo que eh he aprendido en estos días ¿no? espero hacerla ya con los con los compañeros del Cireso ¿no? pues hasta ahí mi comentario en ese sentido eh felicito nuevamente a a la dirección de calidad y pues saludos ahí a todas y todos los compañeros que están acá gracias Gustavo por tu comentario eh justamente eh tu intención de que ustedes como auditores auditores de información responsables de calidad tengan este avance ¿no? para que en sus áreas eh si puedan de una manera amena en una plática ¿no? eh ir presentándoles platicándoles este sistema de gestión sus bondades diciéndoles que es una herramienta que les va a permitir hacer mejor su actividad o su trabajo que no vean calidad como algo más a su actividad cotidiana ¿no? sino que lo vean como un todo ¿no? y es justamente este tema yo hablaba de una red de colaboración entre responsables de calidad entre auditores internos integrados y dirección de gestión de la calidad institucional para poder permear justamente este tema ¿no? el tema de toma de conciencia para todos los niveles en todos los niveles sabemos que ustedes tienen el primer contacto para con su compañero el primer contacto para con sus responsables de procedimiento el primer contacto para con sus titulares de área ¿no? y es este no hay mejor no hay mejor difusión que esa de la que se hace de boca a boca ¿no? platicar ¿sí? platicando podemos llegar a muchos espacios ¿ok? yo abono el tema que tienes bien para esa iniciativa adelante yo creo yo creo que son de los temas que abono para que todo el personal conozca adelante tengan una sesión nosotros le llamamos en su momento reuniones de calidad o círculos de calidad en donde se puedan discutir y platicar esos temas ¿no? adelante la verdad que yo doy por bien asentado este tema que planteas Gustavo adelante Maestra Cristi creo que tiene que levantar la mano o la Maestra Sonia por ahí las bajaron ya no veo estaba levantada la mano de Vane ah Vane adelante si viste a Sonia y damos participación a Vane y luego a Sonia ok gracias es algo que acaban justamente de comentar para nosotros que hemos estado inmersos como responsables y como auditores vemos la importancia de de todo este trabajo que se ha venido realizando en estos últimos 6-7 años bueno que yo he estado vemos el cambio a nivel universidad cuando vamos en las otras áreas en nuestra misma área que empiezan a trabajar los procedimientos sin embargo todavía persiste la resistencia al tema de calidad lo comentábamos al inicio sería importante buscar otros mecanismos a nivel institucional para fortalecer esta actividad que estén haciendo y llegar a los responsables operativos de los procedimientos si bien como ya lo comentamos hay una reunión también con los responsables y los líderes de procedimientos pero también sería importante así como nosotros responsables de calidad que digamos de manera continua tenemos una formación reunión también sería importante integrar a ellos de manera continua porque al estar como responsables de calidad y trabajar los procedimientos se ven que son muchos formatos se ven como actividad extra que tienen que hacer entonces y muchas ocasiones a veces también hay momentos en el que las actividades se entregan por entregar entonces al momento de hacer todo este análisis que estamos haciendo si realmente lo hacemos como debe de ser hay un impacto entonces con el tema de calidad yo siempre lo digo las áreas siempre tienen actividades de mejora lo hacen de manera continua lo que no queda es la evidencia eso es lo que sucede vamos en alguna área y vemos que lo han hecho y lo siguen haciendo y han implementado nuevas estrategias pero no queda documentado que esa es la cuestión vaya no es que no se haga el trabajo sino que esa es la cuestión y está la resistencia al ver los formatos de calidad más la formatería que se utiliza en cada procedimiento esa es la situación que yo percibo entonces sería también buscar el fortalecimiento y llegar a más a más personas con nosotros digamos hacemos nuestras funciones responsabilidades con ellos pero sí sería también importante esta parte no sé alguna reunión una vez al semestre y no lo sé lo dejo a consideración muchas gracias saludos a todos gracias por tu comentario maestro adelante sí yo creo que abondando un poco a lo que dice Vane sí estaría bien eso de poder dar esa inducción al sistema de gestión integrado que anteriormente se hacía y ahorita se ha reducido un poco sobre todo porque hay que comprender que gente nueva ingresa a las áreas y empieza a trabajar en el sistema y la verdad la comunicación desde las DAC a las unidades académicas todavía hay que reforzarlo un poco más o sea falta todavía eso pero son pequeños pasitos que se tienen que dar ¿verdad? y yo lo que quiero decirles es que los felicito por esta iniciativa de juntar a todos para poder hacer una este la revisión de la guía del sistema de gestión integrado ahora sí podemos decir que todos ya lo leímos porque aunque somos auditores aunque somos este bueno yo tengo conocimiento porque estuve en la formación de la guía pero o sea aunque seamos responsables de calidad y todo eso no hay esa visión de ponerte a leer el documento institucional para ver de dónde se derive el documento que estás llenando y demás entonces está bien este tipo de actividades para poder este levantar el gusenito ¿no? de gusenito ah mira acá dice esto a ver vamos a ver cómo lo estamos haciendo en nuestra área este y demás entonces felicidades niños ¿vale? Gracias gracias recibimos muchas felicitaciones y por tu apoyo y aporte para nuestra área ¿no? bueno alguien más que guste tener una intervención ya antes de poder presentarles maestra Cristi adelante ya sabes con todo gusto ya la ve no ya soy de las que menos habló en el curso creo este pues mira aparte de de felicitarlos que es la primera la primera razón de mi intervención es felicitarlos es agradecerles el hecho de que a nosotros los que estamos de este lado podamos tener esas herramientas y esos mecanismos a la mano para poder aportar a nuestra área de trabajo en la que nos encontramos y a los compañeros que llevan a cabo estos procedimientos aportarles ideas herramientas estrategias opciones para que ellos puedan implementar de la mejor manera su procedimiento aunado a eso yo quiero agradecerles el hecho de que pues yo la calidad no nada más la aplicó el sistema laboral también la aplicó este personal académico porque pues también me ha permitido a mí en lo personal formarme académicamente y hacerlo desde un contexto de calidad o sea saber cuál es mi objetivo cuáles son mis indicadores de mejora así que lo que estoy haciendo está bien y créanme que esto funciona y esto viene por relación cuando yo entré a trabajar ya hace buenos ratos yo empecé con las 5S y las 9S y las 7S y aquí sería muy importante poner en tela en la mesa más bien la posibilidad de considerar generar en el espacio la vinculación con los porque estamos hablando de personal nuevo de personas que se adhieren a nuestros procedimientos que hay cambios que hay una reestructuración una rotación de personal llamen administrativamente pero entonces si ya vamos encaminados con un proceso viene el semáforo rojo y tienes que parar porque tienes que pasar de cero si tuviéramos esta herramienta como es el MOF institucional pues ya podríamos desde una parte ya no tan iniciar o medular sino ya darles una literatura a estas personas que se están incorporando a nuestra área de trabajo o que están incorporándose una responsabilidad de calidad en el procedimiento ya tengan una visión un poquito más específica o más clara de qué es lo que tienen que hacer y a partir de ahí ir solventando o ir capacitando sus dudas porque si bien es cierto la universidad no somos todos y el MOF institucional es una herramienta que a todos tanto auditores responsables de calidad jefes de departamento líderes de procedimiento directores nos pueden funcionar o nos pueden servir retomando aquello de las 5S 9S tu perfil de laboral y todo eso ¿no? y nuevamente muchas gracias muchas muchas gracias porque es una herramienta extraordinaria gracias por tu comentario vamos a tomar nota justamente estamos viendo para que este curso sea parte de esta colaboración que tenemos con otras áreas ¿no? en este caso en particular la Comisión General de la Universidad Virtual Incorporarlo como un curso en la educación continua entonces seguramente tenemos buena noticia más adelante ¿no? respecto a este tema ¿alguien más gusta abonar más en los comentarios? si no para ir cerrando y ya presentarles la actividad de esta sesión ¿estamos bien todos? correcto bien gracias agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes durante estos cuatro días de esta presentación de los apartados de la guía de referencia y como la dirección de gestión de calidad como área que siempre está para cada uno de ustedes apoyándolos ¿no? en sus actividades institucionales tenemos que avanzar como grupo ya decía es importante formar esta red de colaboración entre responsables de calidad auditores internos integrados y dirección de gestión de la calidad institucional para justamente este tema ¿no? tener aportes de mejora a la institución también tenemos que reconocer y tener en mente que se ha consolidado el sistema de gestión integrado durante estos años que ha estado dentro pero que que está ha estado y sigue estando de la universidad y que muchas de las acciones que hemos implementado han salido muy bien tenemos también que resaltar que cada uno de nosotros hemos generado una ventaja competitiva y cada uno de nosotros dentro de nuestras áreas donde estamos participando hemos generado resultados de impacto en el institucional eso ha sido muy importante resaltar ¿no? entonces en este tenor compañeros para ir combinando esta parte de las sesiones les presento ahora sí el tema de la actividad de esta de esta sesión ¿ok? son tres apartados insisto nuevamente está como prioridad el tema que les vamos a mandar la relación de actividades de estas cuatro sesiones ¿ok? la primera es con base en él o los procedimientos seleccionados en la actividad de la sesión uno recupera sus anexos correspondientes el once ¿ok? y el trece a realiza una revisión en cada uno y documenta tus hallazgos ¿ok? actividad b con relación al apartado de autoría consultar los resultados de autoría interna y externa del año pasado al sistema de gestión revisar los documentos ¿ok? y verificar alguna situación relacionada directamente con él o los procedimientos que seleccionaron en la sesión uno particularmente si hay una no conformidad dirigida o hay oportunidades de mejora que le aplica algún procedimiento que ustedes hayan este seleccionado y documenten el hallazgo ¿ok? y la actividad tres comparte tu experiencia como responsable de calidad o auditor interno plantea una lista de que otros atributos consideras que deba tener un auditor de calidad hagamos una 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 referencia ¿no? a los principios de auditoría ya lo mencionaba en esta sesión los principios de auditoría integridad y todo ese tema ¿ok? complementen nuestra experiencia ¿qué otros atributos deba tener un auditor interno o auditor de calidad ¿ok? esas serían las actividades este amados amigos ya dejo unos minutos para que ustedes puedan tomar nota de todas maneras ya saben que se las va a mandar en un documento a sus correos institucionales para que tengan ahí la recopilación de las actividades y puedan ustedes avanzar con la atención de estas ¿ok? la maestra Carpina felicitaciones y agradecimientos al equipo y a Arnulfo por este curso que estuvo muy enriquecedor y nos dio otros elementos para mejorar nuestro quehacer como integrantes del sistema de gestión de la cabina muchas gracias doctora por su comentario por ahí tengo una comunicación personal con usted tengo pendiente hay un tema más adelante la contacto de manera personal doctora muchas gracias gracias compañeros esa sería la actividad dejo de compartir ok listo para ir cerrando estamos en tiempo tenemos maestra Jaciel usa su comentario más al respecto muchas gracias ya nos vemos mañana agradecerles por acá tenemos creo que está el ingeniero Manuel Muñoz el teólogo Jorge no sé si quisieran comentar algo de antesala a la sesión del día de mañana hola qué tal buenas tardes bueno pues es un gusto saludarlos y bueno pues ya como comentó el maestro Arnold mañana nos tocará aquí al departamento de gestión ambiental de la secretaria de identidad y responsabilidad social universitaria platicarles acerca del sistema de gestión ambiental recordando que sistema de calidad y de gestión ambiental compartimos como sistema de gestión integrado en la guía de referencia bueno pues vamos a procurar ser pues lo más explícitos no es tiene sus complicaciones el sistema de gestión ambiental cuestiones técnicas ya lo verán el levantamiento de una matriz de identificación de aspectos ambientales bueno pues que maneja conceptos y términos ahí muy técnicos pero bueno pues vamos a tener el tiempo nos han cedido dos días de sesión aquí los compañeros de la dirección de calidad y procurar aprovecharlos lo máximo posible entonces pues mañana ya estaremos trabajando trabajando con ustedes y tratando de no cargarles mucho la mano también con las actividades no vaya a haber mucha tarea por ahí ay sí yo creo que puede ser una opción puede ser bueno creo que por la pues un poquito por la complejidad vaya pues de los formatos la idea es que fuera más tallereado y menos expositivo la verdad es que digo el tema es interesante y los que estamos metidos en esto pues sí nos sumergimos en la información documental pero son tres horas hagámoslo más más activo más tallereado menos expositivo yo sería de la opinión de las compañeras que igual las actividades fueran durante la sesión pero bueno hay cada quien verdad cada quien tiene su manera de matarse las pulgas ok muy bien vamos a tener en cuenta por supuesto esas esas sugerencias gracias no que bueno excelente gracias 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 por su participación bien así el gusto cerrar adelante bueno pues muchas gracias por todo por la asistencia de hoy este pues nos vemos mañana y este ah Herve y hola que te quedas con internet este bueno pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos mañana hasta luego bonito miércoles martes hasta mañana buen día saludos adiós bye en un ratito por ahí te molesto Arnold tengo un detalle con unos formatos claro que sí con gusto gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.